Madrileñas las dos, centrales en vuestros equipos, Amaya San Pedro, capitana del Atlético de Madrid, jugadora de la Selección Española, 53 veces internacional, Silvia Ardelius, acabas de fichar por el balonmano Málaga, también jugadora de la Selección. Bueno, estamos ya en la recta final del coronavirus, ¿cómo estáis reanudando vuestras competiciones, vuestros entrenamientos? Amanda, tú creo que ya entrenáis con el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, bueno, poquito a poco, la verdad es que ha sido un poquillo duro durante el confinamiento mantenerse en forma, pero bueno, también tuvimos la suerte que Iberdrola también nos dejó muchísimo material para poder trabajar en casa, que también es de agradecer y luego, bueno, pues poquito a poco y con la responsabilidad de ir cumpliendo todo en cada fase, pues pudiendo salir, pudiendo entrenar, ahora con entrenamientos voluntarios en Ciudad Deportiva Wanda y nada, pues para intentar llegar en las mejores condiciones en lo siguiente. Silvia, tú abandonas Vera Vera, San Sebastián, nuevo aventura en Málaga, ¿cuándo empecéis a entrenar y un poco cómo va a ser esa vuelta al entrenamiento, con esta nueva normalidad después del coronavirus? Bueno, nosotros empezamos en agosto la pretemporada y, bueno, si todo sigue su curso debería empezar de un modo normal dentro de lo que cabe, así que ahora mismo estamos en un periodo de vacaciones desde que se suspendió la liga, seguimos con los entrenamientos en casa individuales, pero bueno, ya te digo que hasta agosto tenemos un poquito de pausa y de desconexión de balón malo. Silvia, vosotros con la mente en los Juegos Olímpicos de Tokio, el Preolímpico de allí ya será en el 2021 y, bueno, lo tenéis ahí en la vuelta de la esquina, pero ese es el sueño olímpico de estar en Tokio, ¿verdad? Sí, nos toca otro año olímpico más, lo vamos a vivir con las mismas ganas y ilusión que este y a prepararlo igual de bien. Nunca se sabe si te favorece o no un cambio así de escenario porque, bueno, veníamos, es verdad, en una trayectoria muy buena y con un objetivo muy claro y después de unos resultados muy positivos en el último Mundial. A ver cómo se plantea este año, esperemos que podamos prepararlo bien con las suficientes concentraciones, que es lo que esperamos todas, y así llegar a las mejores condiciones posibles. Tienes un poco envidia de que el fútbol femenino no esté en Tokio y me imagino que es tu sueño, lo estáis haciendo muy bien en los últimos Mundiales, Campeonatos, y estáis ahí tocando, tocando poder ir a unos Juegos Olímpicos, Amanda. Por supuesto, yo creo que el sueño de cualquier deportista en su modalidad es jugar unos Juegos Olímpicos. Estamos en esa dinámica, es nuestro objetivo poder disputar unos Juegos Olímpicos, un sueño más también por cumplir y, bueno, ojalá nos clasifiquemos para los próximos y ojalá coincida con Silvia allí y nos veamos y cumplamos el objetivo juntas. Silvia es muy rojiblanca porque también le gusta el fútbol, yo creo que lo practicó de pequeña y encima del atleti. Y, bueno, tenéis ahí mucho en común, ¿eh? Hombre, me gusta casi más que el balonmano, con esto te lo digo todo. Bueno, pues tienen las puertas abiertas ahí para venir a jugar con nosotras. Un día que se venga a jugar con nosotras y un día yo con ellas. Estaría guay. Silvia, tenemos la Eurocopa del 2020 en Noruega, Dinamarca. En principio se va a disputar en diciembre, va a ser un poco un calendario rocambolesco, pero en principio esto sí que se disputa, ¿no? Sí, en principio, hombre, esperamos que para diciembre, como has dicho, estemos en una situación ya de normalidad casi por completo, eso espero. Y sí, en esos países además ahora mismo la situación que tienen es diferente aquí. Incluso sus selecciones nacionales están concentradas ahora mismo. O sea que en principio eso sigue su curso y con muchas ganas porque son países donde el balonmano se vive de una forma espectacular y vivir un europeo allí debe ser lo máximo. Pues vosotros habéis estudiado tu fisioterapia, tu magisterio, administración de fincas. ¿Da tiempo durante también estos meses a hacer cosas, a seguir creciendo también en lo profesional, pero también en los estudios, ¿no? Un poquito, Amanda. Sí, a ver, durante yo creo que la etapa de deportista, ¿no? En mi caso de futbolista, pues al final aprovechas también, ya que estás haciendo lo que más te guste, tienes esa suerte de poder ir formándote y estudiar para el día de mañana. Al final la carrera del deportista es corta y hay que ser consciente de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo me formé en fisioterapia, luego hice un máster en nutrición y ahora estoy con un máster en dirección deportiva y, bueno, también este confinamiento aprovechando también para tener un poquito de tiempo para mí y estudiar y dedicarle tiempo al máster y, bueno, yo creo que esa es mi forma de pensar, siempre que tenga ahí mi carrera deportiva y lo pueda compaginar, pues me iré formando en lo que me guste, lo que me apetezca y así iré haciendo todo. Y tú, magisterio, administración de fincas y, bueno, te gustaría ejercer y seguro que lo harás en el futuro, ¿no? Sí, ojalá. Como dice Amanda, hay que prepararse, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que esto un día va a acabar y tenemos que estar preparados para lo que venga el día de mañana. Entonces, bueno, pues ahora hay que aprovechar. Por suerte, en la vida de un deportista, pues tenemos tiempo también para poder formarnos en otras cosas. Esta cuarentena yo he aprovechado para hacer cosas que antes, pues a lo mejor no dedicaba suficiente tiempo, tanto a nivel físico como a nivel de estudios y demás. Pues he aprovechado este tiempo para formarme en otros aspectos y me ha venido bien. Bueno, Amanda, ¿qué le decimos a los aficionados que están esperando veros jugar en las canchas, en los campos de fútbol, un poco para animarles, que estéis deseando también volver a vuestro deporte, vuestra actividad? Sí, por supuesto. Sobre todo calma, tranquilidad, que todo llega, pero con paciencia y con responsabilidad. Y que nada, sobre todo todo esto yo también creo que se hace el protocolo para la salud de todos y es lo que tenemos que ser conscientes de ello. Y a partir de ahí, pues seguramente, y ojalá, si hacemos las cosas bien, ojalá cuando empiece la liga todo se va normalizando y ojalá la gente pueda ir a la ciudad deportiva Wanda, nos pueda ver, que vaya Silvia también a vernos un partido y que podamos hacerle disfrutar mucho a nuestros aficionados con nuestro fútbol. Es tú, Silvia, ¿qué le decimos a la gente? A ver. Lo mismo, sobre todo responsabilidad. Esto es una responsabilidad de cada uno individual y responsabilidad de todos como sociedad para que la normalidad vuelva a lo antes posible. Al final tenemos que cumplir los protocolos que nos marcan porque son por el bien de todos y que esperamos que muy pronto estemos disfrutando de esos partidos y todos en el Wanda animando a la Lempi. Bueno, pues así será. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotras y nos vemos ahí en las canchas o en la tele. A vosotras. Gracias.